Una vez que la familia ha decidido que no es el momento, pensar cuál puede ser el momento de endeudarte, de pedir una hipoteca y cambiar de casa, pues tendremos que tener una confirmación de que efectivamente la pandemia ya está dando muestras claras de crecimiento, de que el empleo ya ha hecho toda la sangre que tenía que hacer y recomponer la confianza familiar en torno a la economía para algo tan importante como una casa, tiene que ser en un momento bastante posterior a que te vacuna.